Oficio de Lectura Miércoles de la Séptima Semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Con entrega, Señor, a Ti venimos. Escuchar Tu Palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la Palabra en la luz que a los hombres ilumina. En la fuente, que salta hasta la vida. En el pan, que repara nuestras fuerzas. En el himno de amor y de alabanza, que se canta en el cielo eternamente. Y en la carne de Cristo, se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a Ti, Padre nuestro, y a Tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo, que en nosotros glorifica Tu nombre por los siglos. Amén. Salmodia Salmo 88 El cielo proclama Tus maravillas, Señor, y Tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles. Es grande y terrible para toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿Quién como Tú? El poder y la fidelidad te rodean. Tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Rahab. Tu brazo potente desbarató al enemigo. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra, tú cimentaste el orbe y cuánto contiene. Tú has creado el norte y el sur, el tabor y el hermón aclaman Tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Porque Tú eres su honor y su fuerza. Y con Tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo. Y el Santo de Israel nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Aleluya. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Aleluya. Salmo 88 Segunda parte Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios, y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar, y su derecha hasta el gran río. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua, y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Aleluya. Juré una vez a David, mi siervo. Tu linaje será perpetuo. Aleluya. Salmo 88, tercera parte. Si sus hijos abandonan mi ley, y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos, y no guardan mis mandatos, castigaré con lavar a sus pecados, y al latigazo sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, no faltar a mi palabra con David. Su linaje será perpetuo. Y su trono como el sol en mi presencia, como la luna que siempre permanece, su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David, mi siervo. Tu linaje será perpetuo. Aleluya. Versículo Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Aleluya. Para que nuestra fe y esperanza se centren en Dios. Aleluya. Primera lectura De la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 4. Hermanos, si el régimen de la ley que mata, que fue grabado con letras en piedra, fue glorioso, y de tal modo que ni podían fijar la vista los israelitas en el rostro de Moisés, por la gloria de su rostro, que era pasajera, ¿Cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si hubo gloria en el régimen que lleva a la condenación, con mayor razón, hay profusión de gloria en el régimen que conduce a la justificación. Y en verdad, lo que en aquel caso fue gloria, no es tal en comparación con esta, tan eminente y radiante. Pues si lo perecedero fue como un rayo de gloria, con más razón, será glorioso lo imperecedero. Estando pues en posesión de una esperanza tan grande, procedemos con toda decisión y seguridad, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que no se fijasen los hijos de Israel en su resplandor, que era perecedero. Y sus entendimientos quedaron embotados, pues en efecto, hasta el día de hoy, perdura ese mismo velo en la lectura de la antigua alianza. El velo no se ha descorrido, pues sólo con Cristo queda removido. Y así, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, persiste un velo tendido sobre sus corazones. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí está la libertad. Y todos nosotros, reflejando como en un espejo, en nuestro rostro descubierto, la gloria del Señor, nos vamos transformando en su propia imagen, hacia una gloria cada vez mayor, por la acción del Señor, que es espíritu. Por eso, investidos por la misericordia de Dios de este ministerio, no sentimos desfallecimiento, antes bien, renunciamos a todo encubrimiento vergonzoso del Evangelio. Procedemos sin astucia y sin adulterar la palabra de Dios, y dando a conocer la verdad, nos encomendamos al juicio de toda humana conciencia en la presencia de Dios. Si con todo nuestro Evangelio queda cubierto como por un velo, queda así encubierto sólo para los que van camino de perdición, para aquellos cuyos entendimientos incrédulos cegó el Dios del mundo presente, para que no vean brillar la luz del mensaje evangélico sobre la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Todos nosotros, reflejando como en un espejo en nuestro rostro descubierto la gloria del Señor, nos vamos transformando en su propia imagen, hacia una gloria cada vez mayor. Nuestro culto es conforme al Espíritu de Dios, y tenemos puesta nuestra gloria en Cristo Jesús. Nos vamos transformando en su propia imagen, hacia una gloria cada vez mayor. Segunda lectura Las aflicciones y tribulaciones que a veces sufrimos, nos sirven de advertencia y corrección. La Sagrada Escritura, en efecto, no nos promete paz, seguridad y tranquilidad, sino que el Evangelio nos anuncia aflicciones, tribulaciones y pruebas, pero el que permanezca firme hasta el final, se salvará. ¿Qué ha tenido nunca de bueno esta vida, ya desde el primer hombre, desde que éste se hizo merecedor de la muerte, desde que recibió la maldición, maldición de la que nos ha liberado Cristo el Señor? No hay que murmurar, pues, hermanos, como murmuraron algunos, son palabras del apóstol, y perecieron mordidos por las serpientes. Los mismos sufrimientos que soportamos nosotros, tuvieron que soportarlos también nuestros padres. En esto no hay diferencia. Y con todo, la gente murmura de su tiempo, como si hubieran sido mejores los tiempos de nuestros padres. Si ya has sido liberado de la maldición, si ya has creído en el Hijo de Dios, si ya has sido instruido en las Sagradas Escrituras, me sorprende que tengas por bueno el tiempo en que vivió Adán. Y tus padres cargaron también con el castigo merecido por Adán. Sabemos que a Adán se le dijo, Con sudor de tu frente comerás el pan y trabajarás la tierra de la que fuiste sacado. Brotará para ti cardos y espinas. Esto es lo que mereció. Esto recibió. Esto consiguió por el justo juicio de Dios. ¿Por qué piensas que los tiempos pasados fueron mejores que los tuyos? Desde el primer día, Adán, hasta el día de hoy, fatiga y sudor, cardos y espinas. ¿Acaso ha caído sobre nosotros el diluvio? ¿O aquellos tiempos difíciles de hambre y de guerras, de los cuales se escribió precisamente para que no murmuremos del tiempo presente contra Dios? ¿Cuáles fueron aquellos tiempos? ¿No es en verdad que todos al leer sobre ellos nos horrorizamos? Por esto, más que murmurar de nuestro tiempo, lo que debemos hacer es congratularnos de Él. Responsorio Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos, de noche medito en mi interior, y exclamo, Dios mío, den misericordia de mí. En mi angustia te busco, Señor, de noche extiendo hacia ti mis manos sin descanso, y exclamo, Dios mío, den misericordia de mí. Concédenos Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tu doctrina nos impulse a hablar y a actuar siempre según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!